¿Qué tal amigos? Pues miren, tenemos acá una chulada de camioneta Es una Ford F-150 y esta es la versión XL Quiere decir que es la de lujo, podríamos decir Venganse para acá, se las voy a mostrar antes de que empecemos a desarmar Esta camioneta pues está, miren, en muy bonitas condiciones Tiene clima, le funciona Ahorita empezaba a funcionar el clima, eléctrica, vidrios eléctricos, seguros Aquí la única modificación que le hicieron fue que le pusieron una transmisión De cuatro marchas, cuatro cambios Le pusieron caja grande, una caja así bien grandota Porque el cliente es de por aquí De la sierra, podríamos decir, donde hay montaña Entonces pues se necesita más torque, ¿no? Con la transmisión original La que es de cuatro velocidades Pero la caja de aluminio Una chiquita, así delgada y larga Lo que hace esa transmisión Entonces vamos para allá Lo que hace esa transmisión Es de que corre Hazme cuenta que mete en primera Acelera Corre en segunda y corre Pero pues hazme cuenta que una pendiente Una subida Le metes primera Y el motor como que empieza a batallar Porque pues es para correr Entonces le pusieron una transmisión grande De como las camionetas anteriores No hombre, ahora si primera Despegas en subida Y es como un burrito pues A todo dar sin problema, ¿no? Esta camioneta me gusta Porque miren si vemos de aquí Ponle aquí para que se vea su línea Derechita, miren No tiene incluso Muchas abolladuras ni nada Lo que le hizo el cliente Fue ponerle acá unos rizitos Así bien bonitos Anchitos Llantas gorditas Y se ve que le puso apenas la suspensión Le puso una suspensión Como para chaparrarla un poquito más Se ven los bujes ahí Se ve que la está reconstruyendo Y en este caso Aquí la camioneta tiene un problema Con el embrag El clutch El problema es que enfría Ahorita así como está Miren, ven a hacer para acá ¿Puedes sostener la puerta? Ahorita enfría Las velocidades Que funcionan todos los testigos Todo está muy bien Ahorita en Ahorita en Ahorita en Entonces La presión del pedal En el embrague Es la correcta Incluso No tiene ni fuego Eso lo vamos a corregir Recuerden que los videos anteriores Les he mostrado Que todos los pedales Importar que auto tengas Deben tener tolerancia Fuego Si quieres que Tu clutch te dure mucho ¿No? Entonces aquí ven Y no tiene ni fuego Luego ya estamos embragando Entonces Pisamos Y metemos la velocidad Con lo regular Siempre en estas transmisiones Grandes Tenemos que meter Primero, segunda Y primera Porque a veces Si quiere uno meter Primera de golpe Como que a veces Truena tantito ¿No? Pero Aquí las velocidades Entran bien Primera Reversa Hacia arriba Tope Y hacia arriba Y entran bien El problema que tiene Es que una vez que calienta Vamos a suponer Que te la llevas Este Una media hora Para adelante Ya de uso La camioneta Ahora empieza A presentar un problema El pedal Queda con la misma presión Pero las velocidades Empiezan Trrrr 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 Entran muy forzadas Duras Entonces Como lo trajo En ese momento Empezó a hacer la falla Para determinar Cuál es el problema Vamos a suponer Que sea la bomba ¿No? La bomba del embrague Si fuera la bomba La presión del pedal Estuviera Floja Hagan de cuenta Que ahorita está así Al toque Pero el pedal Estaría por acá Como que se aflojó Como que no tiene presión Eso quiere decir Que lo malo Es la bomba Pierde presión Con el tiempo Pero ese no es el problema Porque cuando no entraban Las velocidades Fue lo primero Que chequee la presión Y la presión Era la normal La correcta Entonces ¿Cuál es el problema? El problema Es el plato Acá se le conoce Como plato O embrague ¿No? Ahorita lo vamos a desmontar Vamos a bajar La transmisión Este Algo que yo le recomendé Es rectificar El volante motriz Ahorita te voy a mostrar Cómo se hace Cómo va a quedar El volante motriz Y vamos a reemplazar El embrague Pero lo vas a ver físicamente Y vas a ver cómo Ese es el problema Que tienen algunos carros Que cuando empieza A calentar Ya no entran Las velocidades ¿No? Pues esperemos Que te sea de utilidad Este video Y vamos Manos a la obra Entonces ¿No? Pues bien Ya se desarmó Tenemos aquí El volante motriz Y miren Aquí lamentablemente Lo rectificaron Pero A veces hay Hay maquinaria Que no está diseñada Para rectificar O sea Es hechiza ¿No? Y aquí fue Este es el caso A simple vista Luego se ve Cómo aquí Miren Ni siquiera Ha gastado Se ve brilloso Al igual que acá Y se ve Casi al ras Y de este lado Miren Cuántas zanjas Tenemos acá Luego acá Miren Cómo se ve Feísimo Porque La rectificadora Que utilizaron Acá mira Este Víctor Eso No es La que debe De ser ¿No? O sea Es una hechiza Lo que se hace Y no hace Una rectificación Así Pareja Sino que Hay desniveles Por eso Es que vibra ¿No? Tenemos Ese problema El cual Se va a solucionar Rectificándolo Bien Tenemos aquí La horquilla A esto se le conoce Como la horquilla Aquí empuja La bomba Y embraja Miren acá El collarín Ya como Tenía bastante ceja Como está Aquí también Esta parte Debe haber Lubricación He visto casos Que la guía Que va aquí Pasa de este lado Porque no Lubrican Esta parte Aparte De este problema Miren como está La horquilla Ya se gastó Horrible Entonces También se tiene Que corregir Esto Y el plato Vamos ahora Al plato Que tenemos allá El problema Por lo que se bajó Es este El plato Ya no sirve Aquí A esto Les voy a dar Un tip Si Un plato Cuando ya no sirve Ya se oye Flojo Se oye ronco Miren Nada más Tantito Se mueve Se oye Como si Láminas Estuvieran rozando Ya está Guango No Por esa razón Es que Ya no sirve Este plato A la hora De que va Trabajando Se calienta Entonces Tanto el diafragma Como los arillos Que lleva acá Por dentro Cambian de posición Y eso hace Que no entre La velocidad Entonces Se va a cambiar Plato Disco Se va A cambiar Malero Collarín Porquilla Y se va a rectificar El volante motriz Aprovechando Pues es parte De lo que vamos A empezar a hacer Y continuamos Muy bien Queridos amigos Pues miren Aquí ya quedó La rectificada La rectificada Es uniforme Pareja De hecho Se le tuvo Que dar Un poquito Más De lo normal Porque se Tenía que Corregir Todos los Desniveles ¿No? Que quedaron Entonces Si ustedes Saben Que donde Rectifican Tienen una Rectificadora Poderíamos Decir Original Que es especial Para hacer Este trabajo Que lo hagan Si no De lo contrario Pues yo les recomiendo Que mejor lo lleven Al torno Ahí en el torno Pues te van A hacer Un trabajo De mayor Calidad De hecho Si tiene Algún problema De vibración O demás El torno Ahí lo va A identificar Vea Porque tienen Algunos aparatos Que checan Si algo Está Chueco Y lo Corrigen Entonces Pues aquí Ya Terminamos Este trabajo De la Rectificación Vamos a Empezar A instalar Y Continuamos Con el video Muy bien Queridos amigos Acabamos de Concluir Ya el trabajo Ya se armó Ya el pedal Tiene su tolerancia Ahora Pues Es cosa Que la prueba El cliente Que disfrute El trabajo Vea De hecho Quedo Hasta para Despegar En segunda Nos comentaba El cliente Que metía Segunda Despegaba Empezaba A temblar Ahora Miren Suavecito Suavecito No vibra Nada Ya se quedó Muy bien Ya sea Que el quiera Despegar Suave Con calma O también Si le gusta Pues acelerarle Un poquito También Tiene lo suyo Y es que Le pusimos Unas pastas De fibra De vidrio Que son para Uso rudo Aunque le de Con todo No se quema No huele A A clutch Podríamos decir Vamos a probarla Tantito ¿Verdad? Así es que Aquí no es De que se vaya A patinar Que Algo ¿No? Porque las pastas Que le pusimos Son súper Súper Resistentes Para darle A como quiera El cliente ¿No? Pues esto ha sido Todo queridos amigos Esperemos que te haya Sido de utilidad Ese video Y si tienes alguna duda O alguna pregunta Déjanoslo saber Ahí en los comentarios ¿No? Pues esto ha sido todo Nos vemos hasta la próxima Alvira Disfrutar Esta belleza